Estabas con ella No, estás mal Me lo dijeron No quiero volver a verte nunca Eso es mentiroso, claro que sí No sé qué hacer Ya son veces de vivir la misma historia Ya me falla la memoria Parece que fuera ayer ¿Qué onda mi compa? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Te lo hubieras aguitado viejo? Sí, pues ando aguitado Me dejó un bíbe vieja ¿Cómo? Sí, tienes un trago compa Vamos a dar una vuelta, véngase Vámonos Y esto es el imperio de Jerez Acateca, tica Ay, ay, ay Me despierto con un dolor de cabeza Tal vez fue por las cervezas Que anoche me tomé Me levanto, decido a olvidarte Ya cansado de llorarte A veces no sé qué hacer Ya son veces de vivir la misma historia Ya me falla la memoria Parece que fuera ayer Que te fuiste de mi lado y no regresas Tu recuerdo y mi tristeza Me hacen solo enloquecer Hoy te juro que te voy a olvidar Sin tu amor me voy a resignar Vas a ver qué lección te voy a dar Si decides conmigo regresar No hagas caso de que yo te olvidaría Porque al terminar el día Voy a volverte a extrañar No hagas caso de que mi mente dispara Sin ti ya no viviría Sin ti ya no viviría Aunque sobra recordar Y aunque sobra recordarte Te sigo extrañando mamacita Ya son veces de vivir la misma historia Ya me falla la memoria Parece que fuera ayer Que te fuiste de mi lado y no regresas Tu recuerdo y mi tristeza Me hacen solo enloquecer Hoy te juro que te voy a olvidar Sin tu amor me voy a resignar Vas a ver qué lección te voy a resignar Vas a ver qué lección te voy a dar Si decides conmigo regresar No hagas caso de que yo te olvidaría Porque al terminar el día Voy a volverte a extrañar No hagas caso de que mi mente dispara Sin ti ya no viviría Aunque sobra recordar Sin ti ya no viviría No importa No importa No importa Y aunque entonces Si antes fe